Y entrarán ocho participantes más que van a ser dupla con cada uno de los semifinalistas en el desafío. Así es, señores, y les cuento que la cosa se pone buena, buenísima, porque cada participante va a tener que llamarlo y convencer a un ex-participante para que le ayude. Ya están sonando varios nombres y aquí les voy a mencionar algunos. Guajira, supuestamente vendría desde el año pasado. También Madrid. Madrid estaría dentro del desafío nuevamente. Olímpico, que aunque ya ha estado mucho tiempo, sabemos que es uno de los mejores y cualquiera de los participantes que haya ahora le gustaría estar al lado de él. También estamos viendo que Jeffrey estaría también en el desafío. Y Sensei, que es el reciente ganador. ¿Ustedes qué opinan de estos ex-participantes que regresarían? ¿Les gustan todos? ¿A quién más les gustaría ver dentro de esta pantalla nuevamente?